Con un tremendísimo baño de realidad, cerró la selección cubana de fútbol esta primera ventana de la Liga de Naciones de CONCACAF. Y no tanto la selección en sí, no tanto los jugadores en sí, sino los gestores de esta selección. Desde hace aproximadamente un año, desde que llegó Junelis Castillo al banquillo de la selección, a pesar de que los resultados los respaldaban, venimos advirtiendo que esta selección no juega nada, que hay demasiada confianza en jugadores inexpertos, que se están sustituyendo futbolistas experimentados para subir jugadores de la sub-20, que se está utilizando la selección mayor para fogear sub-20 y esto atenta contra los objetivos de la absoluta, que de esta forma el banquillo de la selección perdía profundidad a la hora de hacer los cambios, pero como hasta ahora le habían respaldado los resultados y hay que reconocerlo, pues bueno, había que tragárselo. Pero sabíamos que en cualquier momento iba a costar, porque no puedes pretender que todo el tiempo todo te salga bien cuando todo el tiempo todo lo estás haciendo mal. Y en esta última fecha FIFA, en el segundo partido ante Nicaragua, Cuba dejó escapar dos puntos valiosísimos por la excesiva confianza en los jugadores sub-20. Tanto es así que cerramos el partido ante Nicaragua para sostener un marcador de 1-0 con cinco futbolistas menores de 20 años, señores. Cinco futbolistas menores de 20 años para sostener un 1-0 ante futbolistas profesionales. Es lógico que te arriesgas muchísimo. Yo recuerdo que en la época de Pablo Olier podíamos o no estar de acuerdo con sus alineaciones, pero tú mirabas al campo y los 11 titulares eran los 11 mejores jugadores elegibles que teníamos. Y mirabas al banco y tenías otras opciones de calidad, como Pozo, como Modesto Méndez, etc. Con Junelis Castillo tú miras al campo y no están los 11 mejores elegibles, por la razón que sea. Y luego miras al banco y está la sub-20. Señores, yo digo que el resultado, a pesar de que es doloroso, creo que ha sido hasta un mal necesario. Porque si se sacaban los cuatro puntos en esta fecha FIFA con un empate ante Jamaica y una victoria ante Nicaragua, ¿cuál iba a ser el mensaje? El mensaje iba a ser que está bien utilizar la selección mayor para foguear sus 20, que esto no tiene consecuencias. Que está bien sacar jugadores establecidos para poner jugadores sin experiencia y esto no tiene consecuencias. Incluso no dudes que para la próxima convocatoria, para la convocatoria de octubre, no tuviéramos en la convocatoria ni a Paradela, ni a Piedra, ni a Pozo, ni a Cavafe, ni a ninguno de los que por diferentes razones no pudieron venir a esta, porque total, si no hacen falta. Creo que este resultado, creo que dejar escapar esta victoria ha sido un mal necesario, porque además ocurrió en un contexto en el que todavía la cosa es reversible. Tenemos dos partidos ante Trinidad Tobago en octubre, que se pueden ganar, pero convocando a los que de verdad hay que convocar. Ahí sí tenemos opciones de poder ganar esos dos partidos y no solo salvar la categoría, sino pensar en avanzar a los cuartos de final. Déjenme saber qué opinan ustedes en la caja de comentarios, que mientras tanto yo quiero agradecer y saludar a los muchachos que dejaron supergracias en el video anterior, que en este caso fue Roberto Padilla. Nosotros siempre agradecemos y valoramos muchísimo a la gente que deja supergracias, porque para un canal que se hace desde Cuba con las limitaciones que sabemos que hay, es muy importante poder tener esta contribución para continuar manteniendo económicamente el canal. No olvides suscribirte, es muy importante que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido y recomiende más nuestros videos. Chao.